Noticia de última hora. Tremendo bofetón de Marta Riesco a Olga Moreno por Antonio David Flores. Noticia sorprendente. Mirad el titular. Marta Riesco ataca sin piedad a Olga Moreno. No es ninguna señora. Esto no es broma. Marta Riesco ha colgado unas historias en Instagram que están dando bastante, bastante que hablar. Hay opiniones encontradas. Hay quien comprende su discurso. Hay quien no. Yo os lo voy a leer y espero vuestra opinión en comentarios porque de verdad que es muy fuerte. Aquí lo veis. Dice, creo, le mandan un mensaje. Creo que Antonio David tiene suerte de haber dado con Olga Moreno que no quiere protagonismo y ama de verdad a David Flores y Rocío Flores. Si hubiera dado con otra tendría muchos dolores de cabeza. Dudo que Marta Riesco en el lugar de Olga le hubiera permitido tranquilidad. No es un mensaje que le mandan a ella, sino un comentario que coge. Y lo coge para hacer esta historia. Llevo casi un año enfrentándome a este tipo de comentarios. Me resultan cómicas las comparaciones que se hacen entre una y otra. Pero más aún cuando se dice que ella es una gran mujer que no ha querido protagonismo. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que yo nunca entré en Supervivientes a pesar de las ofertas. Nunca me senté en el deluxe para hablar de mi vida. Jamás he concebido... Concedido, no concebido. Concebido es cuando alguien está embarazada y da a luz. Exclusivas para hablar de mi vida ni me río de alguien que se quiera casar. Y no, no he recibido un perdón público de nadie de los que decía que yo solo buscaba protagonismo. Si de algo me siento orgullosa es de haber luchado por haber continuado trabajando en la profesión que elegí hace 10 años. Mi esfuerzo y mi trabajo me han llevado hasta aquí. Respecto a la gente que está en la televisión, en las revistas vendiendo su vida a intimidad, pero no voy a callarme más cuando se hagan comparativas injustas. Comparaciones que llevo soportando durante un año. Una no es una señora y la otra un despojo. Yo vivo de mi trabajo, el que estudié en la universidad, y me llevó a la sexta, la televisión de Murcia, la agencia EFE y Telecinco. He aguantado mucho por respeto, pero ya está bien. No voy a consentir que se me siga comparando con una mujer diciendo que yo soy peor porque yo lo que he buscado es la fama. Haberme enamorado me ha provocado muchos problemas, los más importantes en mi trabajo. Pese a todas las trabas he seguido adelante. No me he rendido y he mostrado orgullosa mi relación. Porque es mía y me siento empoderada de haber luchado a pesar del mundo en contra. Bueno, pues un poco Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó. Bueno, a ver, yo hace mucho tiempo que no hago vídeos de Marta Riesco, de Antonio David Flores, incluso de Olga y Rocío. Yo considero que si no hay noticia tampoco hay que comentarlo. En este caso esto sí me parece comentable. Yo creo que, primero, en Marta Riesco cae en un error, que es el buscar comentarios que hablen mal de ella para indignarse y decir ¡Ay, me están humillando, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro! ¡Craso error! Aparte, muy tóxico. O sea, para la salud mental eso es súper tóxico. Dos, si es que no tienes que contestar a nada. Es que no tienes que meter a Olga, que está tan tranquila en su casa, para decir que si ella no es una señora pero que tú tampoco eres un despojo. Si es que nadie te... ni te han insultado. Yo, a ver, ayer vi un reportaje de ella en Jazz Verano, que era de belleza falsa. Y yo digo, bueno, pues la chica está trabajando, pues muy bien. Pero es que ya en algún momento le oí en el reportaje. ¿Por qué esa cuenta que saca a las influencers en fotos malas y luego fotos buenas? ¿Es una forma de humillar? ¿Es una forma de...? Mira, no, no. Humillar lo siento yo, lo siento, pero es otra cosa. Ese comentario me parece a mí que es simplemente decir, yo estoy a favor de Olga, a mí Marta Riesco no me cae bien. Y lo tendrá que asumir, le puede sentar mal, si yo lo entiendo. Pero por su salud mental, buscar comentarios que hablen mal de ella y colgarlo en las historias de Instagram, que las historias de Instagram de Marta Riesco, por cierto... En fin, es que luego, a ver, va de... Bueno, es periodista, pero claro, si luego tú también quieres ser influencer, pues apechuga con lo que te toque. A ver, si es que yo no quiero atacarla ni decirle nada. Yo aquí, cuando he dicho las referencias que había de Marta Riesco, es que era una persona súper trabajadora. Pero claro, luego ves las historias y dices, en fin, y esto, pues bueno, un alegato. ¿Pero a cuento de qué? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es que yo creo que esto es totalmente innecesario, de verdad. Y no sé, o sea, y Olga estará flipando en su casa. Vamos, Olga Moreno tiene que estar en su casa diciendo, y esto a cuento de qué viene ahora. Ahora, si ya has pasado el verano de tu vida con Antonio David Flores, que prácticamente se ha retransmitido el 24 horas, pues yo creo que, no sé, deja a Olga en paz. O sea, es que no... no sé. ¿Puedo estar equivocado? Sí, no, dejádmelo en comentarios. Pero es que yo estoy flipando mucho con esto, la verdad. Suscribiros, me gusta, campanita, y os dejo más en los siguientes vídeos. Y eso que no iba a hablar, ¿eh? Al final se me ha soltado la lengua. En fin, tenéis más en los siguientes vídeos y gracias por estar ahí.